No la conocí en La Habana, pero baila como cubana Por el fuego de su cadera, era, ella, era Niña de mamá mexicana, de sangre latina la llama Le gusta la música urbana, era, ella, era Va llevándome por el mal camino y me dejo una y otra vez Es caliente como el agua tiente, me voy afilando los dientes Me tiene enfermo de la mente, que es su interesa Muchacha, 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 muchacha Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti Con la turbita que me dio mami Y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí Ya, quieres esta boca magnética, pa' que pongas nudo a tu ética Pa' que digas que si diste que me baja la luna Hasta que aquí como yo ninguna Cuando yo camino, lo que suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelten pelo, que es su interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, que es su interesa Y anda como una banda, ella se manda Si tú la tocas fácil te demanda Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda Cuando ella camina, lo que suelto es fuego En mi medicina y si no le tomo me muero Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelten pelo, que es su interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, 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 muchacha Que es su interesa Hey, te suena Lo mejor que suena ahora XG Díselo a ECO Puerto Rico Pututi De Cuba A Tocotán y Crazy Town Venezuela Cuando yo camino, lo que es suelto es fuego Soy su medicina y siempre loco lo dejo Belleza latina, con ella no puedo Y cuando se suelten pelo, que es su interesa Muchacha, 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 muchacha Muchacha, 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 que es su interesa